¡Háblanos un poco de ti! Cuando gané un concurso de talentos, decidí que vendría aquí, a Hollywood. La Virgen Marla se ha aparecido. Hay tíos que solo quieren esconderte el salami. ¿Qué? ¿Echar un clavo? ¿Rellenar el pavo? ¿Mojar el churro? ¿Entiendes? Ahora sí. Hola, me llamo Frank. Hola. Dos semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes. No es malo aspirar a llegar lejos. ¿Estoy 400 dólares semanales? Después de lo que he oído de Howard Hughes, espero que no pretenda citarte en un hotel. Gracias por las clases de ballet e interpretación y por la oportunidad de convertirme en una estrella, señor Hughes. ¿Qué diantres haces aquí? Dijo que quería a la chica de las dos M's. Sí, Marilyn Monroe. Es Marla Mabry, es una monja baptista. ¿Sabes por qué un baptista cree que el sexo es malo, verdad? Porque el sexo lleva al baile. Quizá no sea la chica adecuada. Soy muy sosa. Una actriz de cine debe tener los pechos grandes y ser seductora. Esas son las reglas, ¿no? Tú eres una excepción. La excepción a la regla. Mi prometida cree que una vez has intimado a los ojos de Dios, estás comprometido con esa persona para el resto de tu vida. Ella considera que ya estáis casados. Si alguien que trabaja para mí quiere iniciar una relación con una de nuestras actrices contratadas, le despido sin más. ¿Qué estás haciendo? Tienes permiso de conducir, ¿no? Venga. ¿Has oído decir por ahí que estoy loco? No eres como los demás. Eres una excepción. Ha ocurrido algo que no habíamos previsto. ¿Es un regalo de alguien? ¿Quién has ido? Eres joven, tienes talento y un futuro maravilloso. No desaproveches la juventud. Me dijiste que yo era la excepción a la regla. Pues, tú también lo eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!